Estaremos con ustedes en este subprograma de mañana, un grupo profesional llevándoles noticias, análisis, comentarios, entrevistas y que se hace posible por otro equipo profesional, pero técnico, que hace posible que este programa se produzca cada día. Así es que buenos días a mis compañeros que ya están ahí frente a las cámaras. Vamos a saludar a Carolina primero. Dama, adelante, ¿verdad, Fran? A lo que sí. Ok, adelante Carolina. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está tempranito hoy con nosotros, esperando tener un día maravilloso y, bueno, con muchas actitudes positivas, vamos a decir. Así es. Buenos días, Francis. ¿Cómo estás? Buen día, Carolina y demás al pueblo de San Francisco, la región del norte. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Que pase su mano sanadora sobre este pueblo, sobre el país. Bueno, gracias, Francis Rodríguez. Cómo no, cómo no. Gracias, Francis. Bueno, en el camino tendremos que hablar. Estuve viendo una comunicación, una invitación que hace la Junta Central Electoral a los presidentes de los partidos. Dice que tienen que ser ellos personalmente. Es indelegable la invitación. Bueno, señores, hoy es, bueno, hoy es 28, ¿verdad? 29 de abril, 29 de abril. Hoy es Día del Animal. ¿De cuál animal? Dice que es Día del Animal. No sé de cuál animal. No sabías que el animal tenía un día. Yo tampoco. Ahora me entero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver las efemérides. Vamos a ver qué dice, qué ocurrió un día como hoy en fechas anteriores. Bueno, y tenemos que en 1849 el cónsul general de Francia en Puerto Príncipe responde al presidente Buenaventura Báez y a varios diputados negándose a reanudar un plan de anexión a Francia. La elección de la República a Francia. Eso fue en 1849. Mientras que en 1876 Ulises Francisco Espaillat presta juramento como presidente de la República llevando a su gabinete un grupo de prominentes personalidades, entre ellos Gregorio Luperón, José Gabriel García, Mariano Sestero, entre otros nombres sonoros de la época y prohombres de la República Dominicana. Esa era parte de su gabinete. Un día como hoy, 29 de abril de 1965, el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño renuncia a su grado militar y se inscribe en el Partido Revolucionario Dominicano PRD para cumplir con la Constitución y ser juramentado presidente de la República Dominicana. Eso ocurrió un día como hoy, 29 de abril de 1965. Esos han sido, mis amigos, las efemérides del día de hoy y acontecimientos históricos que ocurrieron un día como hoy, pero en esas fechas indicadas. Muy bien, ¿cómo dice Carolina? Digo yo que sí, que muy bien. O sea, el tema de las efemérides a veces nosotros no le damos el valor que tiene. Porque recordar por fecha lo que pasó en años determinados, o sea, por días. En años determinados, eso es increíble. Y así es. Bueno, ustedes sabían que acá en San Francisco de Macoriza hay mucha gente que está abriendo. O sea, que está abriendo los negocios. Muchos comerciantes están rompiendo con la cuarentena, están rompiendo con todo lo que se ha intentado mantener para evitar el avance de la pandemia. Hay mucha gente que está abriendo. Propietarios de diversos negocios, entre ellos salones, peluquerías y centros de ventas de piezas de vehículos, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional por abrir sus negocios, violando así la disposición de cierre con miras a frenar posibles contagios del coronavirus. Estos negocios no están autorizados a laborar durante el estado de emergencia en el que está el país debido a la pandemia. ¿Consideran ustedes estas acciones que son la evidencia de la necesidad que tienen propietarios de pequeños negocios para suplir sueldos de empleados o pueden calificarlos como desacuerdos con las normas establecidas? Bueno, yo pienso que hay en realidad un tema de desesperación en términos económicos que hasta cierto punto uno lo comprende, ¿verdad? Porque hay muchos de ellos que no fueron acogidos a los programas del gobierno, muchos empleados, y esos empleados están en una situación de dificultad. O sea, sus patronos necesariamente tienen que, bueno, buscar la manera de ver cómo por lo menos le dan una esperanza a la gente que trabaja con ellos, porque muchos de ellos, muchos, la gran mayoría, no le están pagando ni siquiera la mitad del sueldo. Y esa es la situación. Sí, ciertamente que, bueno, Carolina. Bien, sí, mira, esto tiene varios elementos. Creo que es un tema que toca teclas. O sea, estamos hablando de una posible supervivencia. Estamos hablando de un aspecto económico donde quien no tiene para mantenerse posiblemente, pues no solo saldría a abrir el negocio, sino que saldría a las calles a buscar el sustento de su familia, indiscutiblemente. Sabemos que las pequeñas empresas no tienen un capital acumulado, pero planes de convergencia para cuando se presentan eventos como estos. Otra de las cosas que nosotros entonces pondríamos sobre la mesa es el ordenamiento y el cumplimiento de la ley por encima de esta realidad que podría llamarse como desacato. Entonces tú pones sobre la mesa, sobre una balanza, un pedido gubernamental, un estado de emergencia, donde te dicen tienes que quedarte en tu casa. Y en la otra parte está el asunto de supervivencia, el aspecto económico. Si no tengo cómo mantenerme, cómo mantener mis hijos, mis familias, como hemos visto ciudadanos, saldré a las calles. Es una decisión y una cuestión muy difícil. Por ejemplo, si ustedes ven mi discurso en este sentido, es muy diferente, a veces hasta un poquito radical, si se quiere, con quienes andan incumpliendo el distanciamiento social, el incumplimiento del toque de queda por estar haciendo nada en las calles, por estar yendo a los balnearios como en Elías Piña. Señores, en Santiago la gente bailando y brincando con el agua que le está echando a Abel Martínez para el distanciamiento social. O sea, tú pones esos dos casos o esos comportamientos del ciudadano, de la persona que necesita abrir su negocio, del que anda en un toque de queda desafiando a la policía y haciéndose videos para hacer unos famosos challenges que en el principio se dieron, o quienes están en los balnearios o cayéndole atrás a un peregrino con miles y miles de gente. O sea, son cosas que yo entiendo que son totalmente distintas, pero por encima de todo está el cumplimiento de la ley. No sería bueno, quédate en tu casa tomando agua y pan. Hay una situación humana muy difícil. Bueno, así es. Antes de pasar a Francis, vamos a saludar a Juan Fulvio, que ya llegó en compañía de su inseparable amigo El Gallo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buen día, público. Gracias a Dios por estas primeras horas y gracias también a Telenor y a todo el equipo. Continúen, muchachos. Cómo no, gracias. Adelante, Francis. Miren, ciertamente que el programa FASE, como lo dice en su primer criterio, artículo 4, podrán beneficiarse de FASE todos aquellos empleados que hayan sido suspendidos acatando en virtud del Código Laboral, pero trae sobre sí una carga de obligación al propietario de que debe este propietario estar al día en la tesorería de la Seguridad Social, es decir, que debe ser regulado. Y yo creo que esos son de los puntos que llevarán a reflexionar a muchas personas que se dedican a algún tipo de empresa, a algún tipo de negocio. Es penoso que estén pasando por una situación, empleados o los empleados de ese tipo de empresa que no está regulado, que no está dentro del programa FASE, pero la ley es la ley y eso debe de llamar la atención y enseña con claridad, como ha enseñado el grado de pobreza que tenemos y que ha enseñado también o ha descubierto también que en principio aquel millón y medio de personas que se habían sacado de la pobreza siguen ahí y más, siguen ahí y más. Es decir, que ha dejado al descubierto todas las debilidades y mentiras con las que hemos sido gobernados hasta la fecha. Aparentando ser una cosa y no lo somos. Aparentando ser una cosa y no lo somos. Eso es lo grave. Y dejar desvalido a un grupo, yo diría, con una alternativa y tomándote la palabra Carolina, que sientes, tiene el sentir de cómo están esas personas que laburando en un pequeño negocio que no está regulado, no se benefician. Yo creo que a la vez que lo cierren es un mecanismo de identificar quiénes son dependientes de ese negocio. Oye, Meto, y se incluyan en la facilidad de que tiene el CIUBEN. Es decir, que puedan obtener una tarjeta de solidaridad con todo lo que están recibiendo otros. Porque para todo no puede haber discriminación y se supone que para todo aquel que califique se le debe dar una tarjeta. Entonces, si tenemos 10, ¿cuántos negocios fueron que cerraron la policía en esta semana? Eso es sencillo. Si fueron 5 y tiene entre esos 5 han empleado 6 personas, suponiendo que hay uno que son todos de un empleado, de dos empleados, creo que la policía o las autoridades deben de identificar a ese grupo de personas que está fuera de las facilidades que da el CIUBEN o lo que es tarjeta solidaridad, quédate en casa e inscribirlo y bajar la tensión que eso se puede hacer. Así como nos dio la oportunidad de identificar de que no hemos avanzado grandemente en la distribución de la riqueza en el país, está descubriendo qué tan pobres somos o cuántos pobres hay. Así como ha demostrado las debilidades institucionales y el grado de falta de atención a lo que ha sido esta pandemia en gran parte del tiempo que tenemos de los cuarenta y tantos días. Yo creo que se debe hacer algo con esas personas que han sido limitados por el por la cuarentena y deben cumplir, deben estar cerrados porque lo que están propagando es el virus. Bueno, no hay que tener en cuenta eso y yo aspiro a que esas personas y sus empleados de ese tipo de empresas sea asumido por el Estado a través de la tarjeta Solidaridad porque es para todos. Bien, gracias Francis. Yo no sé si viste, bueno, tú y el resto, no sé si vieron una decisión que tomó Donald Trump de abrir o mantener la apertura, ahí no tengo certeza de la información en esa parte, pero sí sé que son las carnicerías, las grandes empresas de carnes que se ha demostrado en Estados Unidos que se trata de unos lugares donde el foco de contaminación es altísimo. Hay una sola empresa de esa, tiene más de 500 casos confirmados de contagio de COVID-19 y Donald Trump la autoriza mediante un decreto que da a abrirla para continuar porque alegan que hay millones de libras de carne que se van a perder, que se van a dañar si no esas procesadoras no entran en funcionamiento y ante esa situación pues el presidente decidió abrirla. Traigo esto a colación para que veamos que no es solamente un problema de la República Dominicana el asunto de la necesidad. Dice, dice, dice el refrán que la necesidad tiene cara de hereje, esa cara de hereje que tiene la, la necesidad se nos está presentando en este momento. Bueno, eh, Fulvio. Bueno, si tú has, si tú has, escúchame, si tú has escuchado un dicho de che, ahorra para cuando llegue, para que cuando llegue cualquier situación, cuando llegue Malaya, cuando llegue Malaya, este es la vaina. Sí, sí, eso es así. Yo lo comparo, pero este es la vaina. Yo lo comparo con una carrera de resistencia. aquel que tenga suficientes depósitos tranquilos en ahorro puede resistir 20 kilómetros. El otro que tenga más puede resistir 40 kilómetros. Sí. Pero, eh, el caso de las empresas dominicanas, MIPIME, especialmente, que son 1.4 millones de empresitas y que son la mayoría, la que también aportan la mayoría de empleos, casi 3 millones de empleos. Entonces, estas facilidades que da el programa FASE se circunscribe exclusivamente a lo que es el empleado. Poderlo sustentar en estos dos espacios, si es que están eh, eh, debidamente declarada y sustentada dentro de, de, de los impuestos, dentro de la DGI y otras instituciones del Estado. Pero las empresas no solamente se trata de casos de empleados. Son también las que generan los impuestos, son las que generan bienes y servicios. Entonces, ahí está la necesidad de tener eh, el cuidado especial. Ahí es el pedido de que desde el Estado tiene que fomentarse un plan especial. Si no están reguladas, pues aprovechar y hacer de este momento difícil un momento propicio para organizar las MIPIMES en República Dominicana y darle facilidades económicas. Estos planes de emergencia, estos préstamos que se han tomado, específicamente, hay un renglón que dice que es para activar la economía dominicana. ¿Para cuándo lo van a dejar? ¿Están esperando aglomerar y identificar a la persona a ver de qué partido es para poder actuar? No. Las MIPIMES deben de estar dentro del renglón de asistencia directa de un plan económico para fomentar un impulso a la economía nacional. Los negocios que deben de abrir también hay que hacer un protocolo y ver cuáles se pueden ir abriendo paulatinamente bajo todas las normas de regulación, pero para eso hay que tomar las muestras a todos los empleados y que aquel que esté en condiciones óptimas, que no esté contaminado, pues pueda insertarse al tren de la producción y así sucesivamente. Una cosa no puede ir sola y otra sola, deben de ir combinadas, pero se hace necesario. La economía dominicana es una economía de un atleta lleno de parásitos, de un atleta poco vitaminado, perdón, perdón, ¿qué pasó? Se caí. De un atleta Se cayó el atleta, tropezó. Sí, tropezó. Que no tiene las condiciones para competir en una liga mayor. Uno no se puede comparar con las empresas de los países desarrollados. Apenas uno puede pues hacerse el grande y con la fuerza que nos da la naturaleza echar hacia adelante. Entonces, se necesita obligatoriamente, como otros países lo han hecho, que han fortalecido sus empresas para impulsar la economía. Aquí se necesita eso también, pero de una manera conjunta, varias medidas a la vez, no una sola, y con las reglas claras, intereses claros y espacios de tiempo claros para pagos y cosas y así sucesivamente, y no estarle fomentando la importación. En estos momentos, para que ustedes tengan una idea, el gobierno hizo grandes importaciones de pollo y los productores de pollo tienen millones de libras congeladas, los locales de aquí que no encuentran que hacer con ellos. Sí, entonces, no, eso es una regla, eso es una guerra desleal totalmente contra la producción nacional. Es una imprudencia en estos tiempos. Claro. Y refleja lo que dejar un negocio a un sector político interno. Claro, claro, entonces, nuestros productores hay que protegerlo, Estados Unidos lo hace en tiempo de emergencia y lo hizo nuestros empresarios, nuestras MIPIMES, hay que protegerla con créditos blandos, asequibles, espacios de tiempo también. no pude escuchar la pregunta. No, ya. Parece que se... No se escucha bien, Carolina, está frisado, parece. No se escucha bien. No, parece que se le degradó el servicio de internet, eso pasa y entonces la señal se pone un poco lenta y eso continúa. Esta desesperación de los empresarios, los MIPIMES, querer abrir sus negocios, no es solamente por el empleado, es también por ellos, es también por su familia y también que no sienten la protección del Estado. No hay un plan hasta ahora, hasta este momento, no hay un plan definido que le dé a ellos esperanza, que le dé a ellos fortaleza, que le dé a ellos una conformación de reorganizarse y tirar hacia adelante sus negocios. Es lo mismo que tú dices, Francis, no sabemos todavía en la fase que estamos. No. Entonces, todo esto trae incertidumbres y la gente se va a desesperar y el sector negocio no es ajeno a esto. Sí, definitivamente. Tenemos a Carolina con nosotros. Se va de nuevo. Sí, parece que hay todo. Mira, a lo que Carolina sintió, lamentablemente, lamentablemente, es como he dicho, esto ha permitido identificar muchas cosas. o parece que continúa, Francis, parece que ya está teniendo. Esto ha permitido identificar muchas cosas y le está dando en la cara al propio gobierno, el propio presidente debe estarse arrepintiendo de muchas cosas respecto a cómo le indicaban sus acólitos o sus representantes en las distintas instituciones y le han hablado mentiras. De hecho, lleno de cosas como esa, vimos un discurso que no se correspondía con una realidad ya descrita con previa antelación. Es decir, que era una realidad descrita que cuando hablamos de que solamente habían alcanzado 13.000, les decía que eran 40.000 y que posteriormente esos mismos funcionarios que le han estado mintiendo al presidente, haciéndolo quedar mal, porque para mí ya yo he concluido o es que a él le están llevando por un camino y no conoce que y no sabe la realidad. Pero aquí sin un test epidemiológico real como en el mundo, nadie tiene con certeza la fecha en que nos volveremos a reencontrar. No hay certeza porque de lo contrario, aperturar, aperturar las salidas nuestras a nuestros distintos trabajos y a nuestras actividades, aunque sean programadas, será el segundo brote de contagio porque hasta la fecha el Estado desconoce el grado de 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 infector comunitario que existe en el país y eso a mí me preocupa y eso debe saberlo todo el mundo y debemos prepararnos con la mejor astucia y procurar realizar actividades de la forma más astuta ¿ves? Entonces eso a mí me preocupa. Bueno, ¿tú crees que esta sociedad dominicana está en condiciones de innovar, de idear, de inventarse formas de juntarnos que no sea la tradicional y eso de alguna manera se ha visto en el devenir de esta situación por la que nosotros estamos atravesando? la gente no tiene mucho reparo en ir a acercarse. Mire, ayer yo tuve que hacer una diligencia donde mi mamá el vehículo no le prendía y me llamó que tenía días que no prendía el vehículo y que para ir a comprar algo no tenía en qué moverse. déjame ir a Yompeal y hay un vecino nuestro que todo era yo alejarme y él para encima de mí y yo pensaba eso que está ocurriendo con este joven también ocurre de manera normal en los lugares donde la gente se aglomera a comprar algo o donde la gente se junta a buscar algo. Aquí en el frente hay un negocio de courier y veo las filas y como la gente cada momento se va acercando hasta que al final ya están hechos un pego de género entonces es un gran problema porque eso nos ocurre a nosotros como sociedad es una cuestión idiosincrática del pueblo dominicano el hecho de andar muy pegado de manotearte la gente le encanta darte por la espalda como una señal de afecto y de amistad pero eso no debe ser le encanta un abrazar un besar o sea vamos a tener obligatoriamente que cambiar de forma ayer yo entrevistaba a la decana de la facultad de ciencia de la salud de la UAS la doctora Rosel Fernández y hablábamos de ese mismo tema y decía bueno es muy difícil para nosotros porque es un problema idiosincrático que llevamos en la sangre el asunto de en el ADN del dominicano dice el dominicano es muy muy cercano demasiado social un individuo se topa contigo por primera vez y en 10 minutos ya te contó su vida completa y a la media hora cuando van cuando ya tienen media hora de viaje son compadre y cuando llegan al sitio son hermanos o sea es una cosa es una cosa increíble entonces eso no va a ser difícil aunque hay que aprender como dice Francia vivir con métodos nuevos y aprender a vivir con esta pandemia con esta enfermedad Don Fulvio decirte que la economía decirte que la economía dominicana depende en gran parte de estas mis primas y si no se hacen los correctivos y si no se aprovecha el momento de las malas situaciones sacar buenas oportunidades se estaría perdiendo un tiempo precioso y se estaría poniendo en riesgo también la sostenibilidad de la economía dominicana en una de los soportes que tenemos ahí que podemos modificar porque están ahí nosotros no podemos modificar ahora mismo el turismo porque no depende directamente de nosotros no podemos modificar la remesa porque no depende de nosotros pero si podemos modificar ese empresariado esas empresas esas empresas si la podemos nosotros estructurar y fortalecer en estos momentos para que ese sea un soporte fuerte de la economía dominicana en estos momentos bien Carolina en esto en este tema si bien es cierto que las medidas tal vez no han sido suficientes tienen algún nivel de valoración porque ha sido un soporte a todos esos pequeños empresarios o sea el que tiene una nómina de 10 o 15 personas estamos hablando de una pequeña empresa que es de 12 a 15 personas para considerarse dentro de las pequeñas que tenga 100.000 pesos de pago de empleado por poner un ejemplo mensual y que esto ha venido a ser un alivio un aliciente les resuelve esa parte otro de los aspectos es el pago de la TCS que es otra de las medidas no se le va a cobrar el pago de la TCS para este mes estamos en abril para el mes de mayo se no va a tener que pagarla creo que también aplica para julio que serían dos meses por ejemplo yo tenía dos facturas hice el proceso que había que hacer y automáticamente se quitó otra de las cosas que otra de las medidas que me comentaba un amigo pequeño empresario que le da mucho seguimiento a estas iniciativas financieras es ustedes recuerdan un préstamo gigantesco que se tomó hace unos días de los 600 millones para todo esto de ahí va una partida para préstamos a tasas vamos a decir muy favorables son 6% anual me comentaba y así sabemos 0.6 0.6 hay muchas cosas muchas debilidades por ejemplo esos empleados que tienen que están en el plan de la tarjeta solidaridad no califican para el plan fácil entonces se queda el empleado sin cobrar ese 70% que está dando el estado para colaborar con la empresa y que el empleado tenga su su o sea quedan fuera tiene el empleador que pagarlo de alguna forma o darle una ayuda a ese empleado que no lo dejaría en el aire si puede hacerlo porque entonces ya no está en la obligación del punto de vista legal en el aspecto humano y de posibilidades él lo está pero otra cosa el plan quédate en casa ah si tenemos el plan quédate en casa millones de dominicanos 800 mil dominicanos van a ser favorecidos y quien le ha dicho al gobierno a Margarita a Montalvo a esa comisión de alto nivel que con 5 mil pesos o sea ellos parten de que tal vez tú tienes más tú tienes un banco ahora carolina ellos han estado viviendo con menos de 5 mil pesos y se lo aumentaron a 5 mil ese mismo grupo no porque se supone que eso es una colaboración no me refiero a que ellos recibían dos mil y pico de pesos en la tarjeta y ahora se subió a 5 mil entiendo que es una colaboración pero la forma en que te venden la información es a 800 mil familias han sido beneficiadas con el plan quédate en casa tú que vas al supermercado Francis Julio Amado el que nos está viendo tú sabes que tú con 5 mil y con 3 mil tú te sales con 3 funditas bien claro lagrima eso lagrima cuando tú llegas a tu casa que a ti te da dolor depende de dónde tú compres también he cambiado de compra de dónde comprar porque me he encontrado los productos que consumas adecuarte al momento y a tus posibilidades que es tu costumbre diaria tal vez no te impacte mucho porque tú sabes estás acostumbrado a comprar el salami del mamé un ejemplo que te vale no sé cuánto te dan una cosa grandísima pero esto no es calidad de vida en condiciones normales y tampoco en estos temas de cuarentena y esta situación de pandemia que vivimos cerrando o sea nosotros lo que debemos de abogar y seguir haciendo todo lo necesario y lo que podamos para salir de esto pronto que esas condiciones económicas que nosotros tenemos de forma natural pues salir de ellas cuando pase esta cuarentena o sea tenemos la vida de la cotidianidad de la escasez entonces sumarle a esta situación de la realidad que se vive es un poco difícil pero nada hay que salir adelante hay que salir adelante muchas gracias muchas gracias Carolina gracias Tony tenga un feliz día hoy bien de acuerdo de acuerdo a la oficina nacional de metrología UNAMED para el día de hoy hay una débil vaguada en la tropósfera sistema medio de la tropósfera que no va a tener demasiadas incidencias pero si pueden ocurrir pequeños aguaceros chubascos en la parte norte este y sureste de nuestro territorio nacional y la cordillera central en la mayoría de nuestro territorio va a estar el cielo despejado pocas posibilidades de lluvia porque por otro lado está el sistema anticiclónico de alta presión que produce pocas condiciones favorables para que pueda haber lluvias en definitiva vamos a tener hoy un día caluroso 32 grados en ciudades en ciudades se va a sentir 33 34 grados y también un día soleado la mayoría de nuestro territorio por lo que se recomienda a las personas vulnerables a ingerir muchos líquidos y no exponerse a los rayos de sol y vestir ropas ligeras también y tú no nos puedes dar una buena noticia va a caer un aguacerito va a refrescar la cosa es posible que caigan sus chubasquitos en la tardecita y la noche pero no significativo porque los vientos del este arrastran algunas nubes a veces por este caso de esta pequeña onda tropical de esta débil onda tropical que está en los niveles medio de la tropocera pero en definitiva vamos a continuar con el calor y hay que racionalizar el agua llamado a la población a que no desperdicie el agua y que haga uso consciente de ella estas son las condiciones del clima para el día de hoy bien como no gracias a fulvio por las informaciones del clima bueno y los whatsapp me imagino que están listos ya tenemos la pregunta del día amado para poner en contexto a la gente y nos escriban ahí mismo exacto si aquí la tenemos la pregunta del día que dice lo siguiente está usted de acuerdo con el aumento de 17 días al estado de emergencia en el país esa es la pregunta del día llámenos a escríbanos escríbanos nuestro número que diría fulvio bueno adelante está en silencio fulvio vamos entonces a iniciar bien adelante 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 bien aildo polanco dice iniciamos con aildo polanco conectamos con whatsapp en estos momentos los amigos televidentes que nos escribe al final dice aildo da pena como están los perremeístas en poli y querías baratas y burdas en un momento como este mientras el gobierno trabaja sin hacer política aildo luis abinader estaba burlándose del pueblo que hasta llegó a pedirle al gobierno que nos encerraran 24 horas sin saber las necesidades de cada quien para que nadie lo visitara porque como tiene sus millones en ningún momento pensó lo que le baje algo casualmente hoy casualmente hoy carolina salió un anuncio donde luis abinader dice todo lo contrario que llama a la persona a ayudarse uno con otro que es tiempo de estar unido y dejar de lado esa parte de la política y tratar de ser más solidario pero de una manera sincera bien vamos a continuar con Joel Martínez que nos mande esta información emitida por el Pelabel atención a los estudiantes que se pongan en contacto con el Pelabel Joel Martínez donde dice que si los profesores si tienen algún profesor que no le estén partiendo sus clases de manera virtual pues que le contacten y le informen a ellos para tomar pero para que eso es un chisme de Joel Joel es un chismoso porque yo te voy a decir una cosa primero a él no le compete esa vigilancia profesoral yo pensé que era la universidad que se tiene que comunicar exactamente no es la universidad que tiene que proveer la plataforma para que los profesores den clase yo estoy dando clase los muchachos la computadora exacto exactamente yo estoy dando clase pero yo soy un hombre que todo el tiempo he estado encima de la tecnología yo por mí conmigo no hay ningún problema de manejar la tecnología además tengo los equipos pero hay muchísimos profesores que no saben abrir una computadora porque no es su área porque nunca le ha interesado y bueno pero es muy difícil tú dar una clase por whatsapp tú puedes enviar documentos tú puedes enviar información pero no dar yo digo dar clases virtuales yo las he dado toda esta semana muy bien un momentito Amado tenemos una llamadita adelante adelante buenos días baja el volumen del televisor al distinguido amigo buenos días buenos días ¿cómo está? muy bien muy bien le escuchamos le doy un saludo a ustedes muy especial por su programa muchas gracias es para avisar al pueblo de San Francisco de Macorril que el sábado tenemos una venta de internet en la entranada un producto muy barato para el pueblo de San Francisco de Macorril muy bien pues ahí está el información ¿quién es que habla? ¿quién es que habla? ¿quién es que habla? sí ¿de dónde habla? Roberto Tejala inspector provincial de Inepre ok perfecto ok la gente de Inepre ok porque no me imaginaba que el pueblo llano el comerciante promoviera una apertura de comercio no pero es comida sí pero ¿en qué forma? porque si estamos eh indicando de no aglomeración de personas y el mercado está cerrado por disposición oficial el mercado ahora están los dos mercados abiertos no me los dos mercados están abiertos está el mercado principal normalmente lo vi ayer y está en el policarpio mora esto es un pueblo sin autoridad y me perdona si que yo tiene dos días que entró yo espero que él esté tomando las medidas necesarias o haciendo el levantamiento para ver qué va a hacer pero esto es un pueblo sin autoridad bueno vamos a seguir o tendremos feria de productos ay Dios mío Jacqueline Acosta eh vamos a seguir en WhatsApp Jacqueline Acosta nos dice ay muchas gracias dice Jacqueline muy linda y tu cabello también Dios te bendiga que goce de buena salud física y espiritual un abrazo Jacqueline gracias por tus palabras Juan Cris Tavares eh nos manda este video muchas gracias a Juan Ana Iris Pantoja vamos a ver muchachos Ana Iris Pantoja desde Santo Domingo parece miren mi gente no sé qué hago para cobrar la tarjeta ayúdenme ahí sería bueno que Ana Iris nos explique bien vamos a ver muchachos continuamos con el 4312 nos tenemos allá hola buenas tardes ese número es de tarjeta solidaridad la gente como que está perdida el 9100 vamos a ver al parecer me han cargado los mensajes a los muchachos vamos a ir a una pausa para cuadrar bien bien bueno como no magnífico vamos a vamos a la pausa señores entonces regresamos en breve en su programa de mañana esto es de mañana no se vaya que todavía nos queda más contenido del programa adelante mañana esto es de mañana vamos a vamos a ver que si tenemos whatsapp que te parece a ver si hemos podido conectar con nuestros amigos televidentes dime un segundito si si como no mira en relación a la pregunta del día y el estado de excepción por los 25 días vamos a recordar la pregunta del día si la gente está de acuerdo la puedes leer tu amado no se si la tengo aquí si la gente está de acuerdo con el aumento de 17 días de emergencia hay que aclararle el tema creo que ayer se aclaró ayer o antes de ayer pero hay que aclarar el nuevo avión está usted de acuerdo con el aumento de 17 días al estado de emergencia en el país el gobierno solicitó al congreso nacional 25 días de aumento del estado de emergencia el estado de emergencia significa que el presidente puede tomar medidas sin necesidad de tener digamos el control de otros estamentos del estado ese nivel de contrapeso que se da en el estado que constitucionalmente se establece producto del sistema democrático pero eso no quiere decir que la cuarentena se aumenta a 17 días ni el toque de queda sino que eso tendrá que decidirlo ahora el gobierno central de si aumenta durante esos 17 días o no o durante una parte pero porque una cosa es el estado de emergencia y otra cosa es la decisión de la cuarentena que ya corresponde al presidente al ejecutivo esa es la pregunta doctor ¿está usted de acuerdo? doctor hay un un artículo dentro de los que regulan los estados de emergencia que ahora no recuerdo si es el 1 o sea el 8 que dice que no puede ser mayor al último que fue aprobado exacto el último que fue el último que fue aprobado fue de 17 días de 17 días es por eso que ellos ratifican el congreso exacto el congreso entonces la cámara de diputados aprueba los 17 días así esa es correcta esa es la esa es la cuestión bueno vamos a ver tenemos whatsapp ya Carolina adelante adelante vamos a ver iniciamos con la gente con el 0874 que nos escribe y nos dice lo siguiente el 0874 dice así nos manda una foto ok de Camacho el señor Camacho dice háblame de ese personaje que no quiere ayudar a los pobres y dice una mala palabra que nadie va a votar por él y quien le dijo a ella que sea así como sabe ella que él no quiere ayudar a los pobres de donde saca esa información no pero ven acá eso no podemos partir de ligero por el hecho de que a él no lo quiera el de la cámara el presidente de la cámara de diputados por el hecho de que y que va a votar esa señora por él aquí en Macorillo o ella está hablando de la capital no no ella está hablando de imagino que será de su condición de político míralo ahí está la foto de Camacho pero lo que pasa que lo que pasa también es que la gente habla mucho sin 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 tener el background sin tener información sobre lo que va a decir entonces Camacho que yo sepa no se está votando la diputada no sé pero Camacho Camacho es un hombre pobre Camacho es un hombre pobre Camacho es de un pueblecito de Oviedo es un pueblecito de Oviedo de Pedernal pobre era pobre era pobre tiene más cuatro tiene más cuatro que los dice que tienen cien años trabajando no hay forma de implicarse esa no hay manera muy servicial dos mil millones el mismo lo dice José de Vista al Valle dice buenos días equipo todavía la ayuda del gobierno no ha pasado por la calle ¿cómo va a ser? yo no puedo creer Vista al Valle por favor anda demasiada gente en la calle haciendo nada y uno trancado de valga la gente se está indignando con eso tengo días diciéndose continuamos Minerva Mercedes nos dice hola y nos manda una de Minerva desde el Ventura Grullón escríbenos por favor porque no podemos abrir el audio en el aire entonces Ana Brito dice se va a reiniciar la consulta de Incardio bueno vamos a ver Miguelito de Landújar nos manda este programa de Quédate en Casa quienes califican padres solteros padres solteros jóvenes estudiantes abuelos niños madres extranjeras casados y demás dice que todos califican bueno continuamos que todos califican en que el programa Quédate en Casa cosa que no es así dice buenos días soy René René el holandés desde San Francisco quiero responder al tema del comedor económico diario podemos ver en televisión cientos de mensajes sobre el COVID eso cuesta millones de pesos si reducimos a un 10% podemos alimentar a muchas personas con el dinero que se sobre que sobre gracias muchas de estas campañas son colaboración de las empresas de televisión no no de pago generalmente cuanto más Lorena García nos manda un audio Lorena escríbenos por favor para entonces poder leerte seguimos con Juan Tomás que nos manda el himno a la revolución de los héroes de abril feliz noche bendiciones gracias Juan Tomás Frances Polanco desde Coner y Conillor nos manda esta foto de buenos días gracias el 6193 nos manda esta foto bueno no entendemos la foto solo nos manda un guiño Sunilda del Getsemaní nos dice buen día un llamado a las autoridades la foto vamos a ver de Sunilda dice buen día un llamado a las autoridades de educación esos son los kits de comida que se están entregando en las escuelas Gregorio Luperón en Vista al Valle eso es una burla a las familias necesitadas ahí vemos azúcar maicena cuatro con conete habichuela un atún y una funda de pasta de codito pasta vamos a ver continuamos el 92 34 dice buen día todavía ahora por la espínola no ha pasado nadie a darnos nada a paisito que le gusta a la gente que le den pero es verdad no hombre la necesidad no hombre amado si tú tuvieras a mí nunca me dieron nada en la escuela yo tuve en la escuela pública pero qué es esto qué ñoñería es esa no hombre no 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 hay que dejar esa mira el asunto es que estarle dando a la gente lo que hace es que le crea la mala maña todo el tiempo exacto hay que hacer como los chinos tienen un refrán que es una sentencia lapidaria en vez de darle un pescado enséñalo a pescar eso es lo que el estado tiene que hacer es enseñar a pescar a la gente no estarle dando el pescado porque entonces mira lo que está pasando todo el mundo quejándose lo que pasa que en estos tiempos no se podía rir antes no te daban antes no te daban nada antes no te daban antes no te daban nada y nadie se quejaba ahora comenzaron a dar y mira yo creo que tenemos todo un grado de ansiedad óyeme la pobreza está en la cabeza óyeme la pobreza oye la pobreza está en la cabeza de la gente si tú quieres ser pobre tú eres pobre aunque tenga cuarto y prueba óyeme yo conozco personajes que han vivido aquí que son millonarios en tierra en vaca y viven como pobres y tú mismo lo conoces Francis pero amado eso estamos en un estado pero amado estamos en un estado de emergencia amado estamos en un estado de emergencia y también está el plan de educación de alimento para la educación el plan que hay eso es una transferencia al hogar a la familia de los niños para continuar con el mismo proceso yo lo que creo es que si se va a hacer va a hacerse bien con dignidad yo no creo que se esté haciendo mal porque se le está dando ahora tú te crees que eso se lo come el niño eso se lo comen entre todos déjese de cuenta no no claro el asunto hay otro caso lo que hay es que también los empleadores lo que hay es en el fondo un deseo es que me den una comprita y eso y eso es lo grande y también esa queja esa queja es porque quiero que me den una comprita no es por lo que por lo que por lo que eso que le llega eso que le llega es el valor de lo que se invierte en el niño en alimento en la escuela en una semana no va a ser más de ahí ahora hay muchos suplidores que por asunto de que le deben tanto el inavio le debe tanto pues que no están supliendo eso es otra cosa bien bien gracias eso también es que le gusta que le den y por eso no pero eso es otra cosa no mezcle no confunda la magnesia con la gimnasia no confunda no 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 confunda no confunda no confunda porque son dos cosas diferentes lo que yo estoy diciendo y lo que pasó ahí son dos cosas diferentes continuamos con Emilio que nos dice esto vamos a ver dice Emilio podemos dar y ayudar a los necesitados Emilio Boris dice no es necesario fotografías eso arrebata la dignidad del que recibe dice Emilio si Luis Mende dice es un regalito para mi hermano amado José bueno ahí te mandan un video amado de los años anteriores ajá y que que será que video como el hombre efeméride yo se lo voy a te lo voy a reenviar está bien reenvíamelo a ver que dice dice Madeline de la urbanización Andurja buen día y a las trabajadoras domésticas que están en cuarentena hay que pagarle su sueldo normal dice ella por otro lado las urbanizaciones están llenas de basura que no la están recogiendo y tampoco han llegado eh ha llegado el agua que vamos a hacer con la pandemia Dios tenga misericordia bueno ahí está vamos en este momento a continuamos en el próximo bloque amado para con el whatsapp vamos con Fulvio y demás ok adelante jóvenes Fulvio si mira creo que una cosa antes de Fulvio eh creo que el tema de en principio es el de amado si si pero lo que pasa es que Fulvio tiene un mensaje que darnos ah ya que estoy llorando es más rápido que Fulvio eh que está juntado adelante no se vaya se fue bueno ahora se puso bravo no lo que pasa que estos estos aparatos a veces te hacen una mala jugada si si quiere cambiar tu vehículo y si necesita también un vehículo para tu trabajo la solución está a la mano para que no te pase como a mí que andaba desesperado buscando la solución para un vehículo y no lo encontraba hasta que fui camino a Controva y vi esa edificación esa arquitectura moderna de ruta 56 autoimport el mejor dealer del mercado el que surte otros dealer ahí están las marcas ahí están los modelos los colores hable con Henry y su problema se va a solucionar buenas condiciones de pago ruta 56 autoimport la solución a tu problema por un vehículo el mejor dealer del mercado bien como no en este momento pues vamos nosotros a escuchar a nuestro compañero Amado José Rosa y lo que nos trae en el día de hoy adelante Amado si yo voy a ser breve vamos a ver ahora si adelante gracias Carolina muchas gracias miren yo voy a ser breve si dime mira ya ya está preocupado y está preguntando a Julio que si hay minivan porque él sabe que lleva un grupo muchachito ella es un colegio es un colegito que lleva él no le está invitado para los cumpleaños si bueno Amado miren me preocupa una información que vi esta mañana y la comentaba con Francis antes de comenzar el programa y es el tema de que parece ser que la acumulación de basura en gran parte del país sobre todo en Santo Domingo y en algunas otras ciudades ha provocado o está provocando un brote de dengue y de lectopirosis y eso realmente es preocupante es preocupante porque estamos hablando de que esta pandemia esta enfermedad indudablemente la higiene tiene mucho que ver para su detención y el hecho de que no estén botando la basura que tampoco entiendo yo que hay que acusar a ningún ayuntamiento si no es la misma situación porque por ejemplo en más de una ocasión fulvioreña ha dicho aquí la situación por la que está atravesando todos los equipos de la recogida de basura de la ciudad de San Francisco de Macorís vehículos que se dañan es lógico un vehículo que se prende a las 6 de la mañana y se apaga quizá a las 9 o a las 10 de la noche es lógico que se dañe en algún momento y no hay un mecánico que pueda darle servicio yo soy testigo de que por ejemplo a mí me ocurrió que el domingo subía Naranjo Dulce y la camioneta se me le montó un cambio y tuve que dejarla allá arriba y yo no he encontrado abierto los mecánicos que trabajan conmigo no están trabajando o sea no me pueden dar servicio por ese lado yo estoy a pie o sea que en definitiva comprendo lo que está pasando con los vehículos del ayuntamiento y eso puede estar pasando en todos los ayuntamientos que limite que limite el el tema de la recogida de basura pero eso no está provocando otra situación primero no debe ser yo no yo no sé en términos médicos en términos epidemiológicos pero entiendo que la acumulación de basura de alguna manera constituye un caldo de cultivo para que este virus también se propague mucho más además de que el cúmulo de basura está propagando otras enfermedades como el dengue como la lectopirosis que es mortal muchas una vez escuché a un médico decir no sé si si fue un decir o su experiencia o si es científico el hecho de que aun cuando tú rebases la lectopirosis en poco tiempo tiene tendencia a fallecer producto de eso sea como si dijéramos que esa enfermedad deja alguna secuela en el cuerpo no sé que de verdad científica tiene eso que me decía mi amigo médico pero bueno la cuestión es esa hay otra salida para el tema de la basura hay la forma sobre todo en un país como el nuestro donde la gente está andada a soltar la basura en la calle usted sale a la calle ahora mismo usted sale a la calle y usted encuentra usted sabe que usted encuentra en la cuneta los guantes los guantes la gente se lo quita en cualquier sitio y lo tira usted encuentra las mascarillas la gente se la quita y la tira cuando eso se ha dicho que eso debe ser depositado en una bolsa plástica tirada a la basura tratada que no es una basura cualquiera ok entonces nosotros tenemos ese problema hay otra solución al tema de la basura pudiera la gente pudiera establecerse un mecanismo que se yo intentar el reciclaje para que la basura la basura orgánica que es la que se decompone y la que crea el gran problema se recoja primero y la otra se recicle con fines comerciales o buscar la forma de tener incineradores es muy difícil tener incineradores no sé tendría pero es buscar fórmula porque realmente sería muy terrible para nosotros que encima de tener la pandemia encima de no haber llegado a la curva que va a aplanarse un día no sabemos cuándo todavía no hemos llegado ahí también tengamos dos enfermedades o tres enfermedades más contagiosas indudablemente que sería el acabose para esta sociedad entonces hay que orientar a la gente en el manejo de la basura hay que decirle a la gente que en definitiva no estamos en épocas normales en que los camiones de la basura pasaban dos veces por el mismo lugar vamos a hablar del tema de San Francisco durante todo el tiempo incluso eso viene dándose desde aquel momento en que llegó por primera vez Siquio NG de la Rosa al ayuntamiento cuando comenzó el proceso un programa digamos de recogida de basura que lo manejaba Pequi Antonio no sé si se recuerdan de Pequi mi gran hermano Pequi Antonio manejaba eso y el pueblo estaba limpio comenzó él pero lo continuó Félix Rodríguez no se le puede negar a Félix Rodríguez que mantuvo en gran medida el tema el programa de limpieza de la ciudad San Francisco ha sido una ciudad limpia desde hace muchos años y luego Alex mantuvo eso y bueno creo que ha sido un pueblo que en ese renglón no tenemos quejas y si tenemos quejas son muy pocas porque la gente siempre se queja pero ahora hay que buscar la forma de cómo orientar a la gente para que el tema de la basura no sea una complicación adicional al tema del coronavirus al tema del COVID-19 porque indudablemente que tenemos la situación de que si nos descuidamos podemos entonces vernos envueltos en una situación más grave serían tres enemigos en contra de nosotros cuando hasta el momento solo tenemos uno un enemigo peligroso un enemigo al que no conocemos un enemigo con el que no sabemos combatir y entonces que se sumen dos más o tres más sería una desgracia yo pienso que los ayuntamientos y le doy de consejo a Siquio debe de comenzar algún mecanismo algún programa que provea un mecanismo para el manejo de la basura quizás si reducimos el volumen de la basura los camiones pueden ser más eficientes en la recogida y una cosa pudiera ser reciclar la basura que no sea orgánica que esa tiene un componente económico incluso y disponer inmediatamente de la basura orgánica que es la que se le compone y crea los problemas no sé si puede haber alguna posibilidad de que esa basura se incinere no sé pero debe haber algún método algún mecanismo en el cual podamos disponer de la basura antes de que la basura disponga de nosotros bueno bien amado indudablemente amado indudablemente amado hay técnicas muy muy buenas para lo que por eso no se llama basura sino residuos residuos sólidos en este caso los residuos sólidos orgánicos son una fuente extraordinaria de generación de abonos orgánicos para mejoramiento de suelo que se pueden usar en todos los cultivos y de esto se ha hablado mucho y hay mucha investigación lo único es ya ponerlo en práctica por ejemplo en mi hogar yo no vierto basura orgánica al camión porque tengo un pequeño huertecito y todo lo que es desecho orgánico residuos orgánicos pues yo lo lo trabajo con con microorganismo y hago de eso el compost orgánico hago el abono orgánico para enriquecer el suelo inclusive se van las moscas se van los gusanos y se van la mosca por ende los malos olores también y se hace un trabajo bien hecho yo intenté trabajar un programa sobre esto pero no tuve los fondos en el momento adecuado pero esto sería ideal y reduce los residuos sólidos aquí en San Francisco de Macorís en cerca de un 60% imagínese el costo de recogida de traslado de manejo en el vertedero si usted lo puede reducir a un 60% porque nosotros producimos en la ciudad cerca de un 60% de residuos orgánicos que bien se pudieran trabajar si no en los hogares también allá en el vertedero mira yo quería simplemente hacer una especie de aclaración porque no tengo la la autoridad para ello pero sí creo que debo de explicar que desde que se transfirió el la recogida de basura del ayuntamiento a una empresa privada que adó en mano de esa empresa privada la 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 incrustación es decir la ruta de que recibió del ayuntamiento que es la que se refería Amado que para mí ha sido la más expedita la más correcta porque ha logrado mantener una ciudad limpia San Francisco de Macorís los visitantes me pasaba cuando fui regidor dos periodos que la gente me decía cuando venía a San Francisco oye pero ustedes mantienen una ciudad limpia y siempre se ha tenido en cuenta de que en la época que inició ese proceso de planificación de la ruta de recogida se le agrega a Siquio NG de la Rosa que Feli lo continuó y que a la fecha creo que a menos que Fulvio tenga otra información porque está dentro del ayuntamiento creo que es la misma ruta y quizás se han modificado porque hay nuevos barrios hay nuevos barrios que es que es uno de los puntos que crea la necesidad o se agrava el problema cuando tú como ciudad no tienes una planificación real del crecimiento y se ha permitido de forma ilegal que se abran nuevos barrios eso genera demanda de nuevos servicios entonces la empresa tiene la limitante por el COVID por el tema de pandemia porque yo le pedí que me informara que está pasando que algunos sectores nos mandan los mensajes al whatsapp de que no le están recogiendo y dice que primero limita que no se puede cumplir la ruta a cabalidad porque tienen un espacio es a partir de las 6 de la mañana que deben llegar que empiezan a salir los trabajadores al lugar de encuentro y hasta antes de las 5 tiene que cortar la recogida porque tienen también que regresar a sus casas que no tienen el permiso para que estos trabajadores entonces la ruta de la noche no se da porque es de 6 de la mañana a 5 de la tarde ahora donde está mi interés que haya hay un pilar que somos nosotros los ciudadanos lo que debemos de procurar organizarnos y dejar que se haga el trabajo en la medida de lo posible porque he visto unos vertederos satélites o vertederos improvisados que gente de otro lugar va y lo tira a la calle a la villa justo al lado del solar grande que hay ahí en la villa después del billar o del parqueo y en esa esquina que da paso al 27 de febrero óyeme la gente viene de otro lugar a tirar la basura ahí como si eso fuera un vertedero real yo digo que los moradores de la villa deben de poner costo a eso y eso crea otro mayor mayor dificultad para la misma empresa y para el ayuntamiento que son los responsables de la sede tenemos mucha dificultad entonces tenemos que poner de nuestra parte también para ayudar es de todo la responsabilidad muy bien muchísimas gracias antes amados y gracias gracias pasamos al whatsapp muy bien pues vamos en este momento a continuar iniciamos con José Hernández desde Vista al Valle que dice lo siguiente hola la verdad que algunos políticos no tienen vergüenza porque el mercado de aquí estaba cerrado y le pusieron uno paralelo y el síndico no hizo nada y ahora reclaman que el gobierno debe de tomar medidas y no y él no hizo nada que era su deber o se refiere a alguien parece que a alguien le está pidiendo al gobierno que tome medidas bueno es probable que fuera en el programa sí sí Oneida Vista Nueva dice buenos días ¿cómo están todos? estamos muy bien Oneida muchas gracias saludos a toda la gente de este sector continuamos acá con Leury que dice buen día ayer hicimos entrega de alimentos a personas de escasos recursos desempleados de diferentes sectores de esta ciudad gracias al conde de San Francisco y a su familia que hicieron los aportes para que esto se diera ellos viven en Estados Unidos y unos cuantos colaboradores Bride y este servidor Leury Almanza ¿cuál es el conde? ¿se referirá al locutor y técnico? el único conde de San Francisco el conde y el embajador ya entonces entregaron alimentos a las casas muy bien ahí mandan las imágenes hay gente que no le gusta que no lo publiquen pero tampoco usted no hace nada porque usted ni lleva ni deja que el otro lleve pero ahí está muchas gracias Sara vamos a ver que dice Sara ah ok dice ya otro desastre en Inespre el sábado dice Sara saludos a Yai a mi amigo Carlos los maestros Rosa Elba de Linsanche Duarte dice ¿será todos los días la venta de Inespre y hasta qué hora? solo el sábado fue que él dijo muchachos sí 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 bueno como es medida y el protocolo porque miren bueno sería técnico bueno dice Alexis Durán buenos días en ese llamado del supervisor de Inespre se ve un uso politiqueo ¿cómo se le ocurre concentrar gente en un mercado? el gobierno tiene vehículos que pueden ir por las calles para hacer las ventas las donaciones o lo que se le ocurra sin tener que concentrar personas están desesperados por la situación eso sería igual que lo que hizo el famoso peregrino bueno ahí sí se nos dificulta si eso nos pasa el 0472 dice hola buenos días vi ese número en YouTube pero no es verdad eso mi abuela tiene problema con la tarjeta y ha pasado la cédula y nada por favor díganme qué hacer la información que nos ofrecía Cornelio el director de la tarjeta solidaridad acá es que a quien se le perdió deberá de esperar que pase la cuarentena porque las oficinas están cerradas bueno ahí está el 6750 nos saluda dice hola dice cucho saludos a mi amigo francis y amado esa dama dice por los árboles no ha pasado la ayuda del gobierno dice cucho que por los árboles no ha pasado nada chino de la javiela nos manda este video dice feliz rosario buenos días para mí es tiempo perdido andamos porque andamos todos en la calle el día completo y no pudiera ser así ya que dice buenos días a todos los ciudadanos estamos quejándonos de la policía que no están haciendo su trabajo con respecto al toque de queda y todo el mundo transitando después de las cinco lo que pasa es que como están transmitiendo en vivo todos saben por donde están los policías pero miren yo no había pensado eso que fue o sea le dan seguimiento por donde anda la policía para irse por otro lado pues eso sería ni el FBI le llevaría ustedes no vieron ustedes no vieron el chorro de agua de Abel ayer en Santiago bailando y brincando me enviaron eso hay que ponerlo para había tanta gente como con el pelegrino pero claro claro esto es una locura ustedes creen que es el que merece que llevárselo y soltarlo al otro día a las seis de la mañana no hombre hay que llevárselo para la playa hay que llevárselo para la playa todo después vamos a reflexionar si están presionando para que se aperture si estamos en condiciones de abrir esto es una falta de respeto a cada uno de nosotros a todos los médicos y a todos así al final hubo un mecanismo que él entendía el cínico que iba a ayudar lo que ha hecho es que ha perjudicado por la gente por el criterio que tiene la gente del mundo a su alrededor es increíble eso es increíble lo que está pasando en este país totalmente totalmente vamos a continuar William Martín buen día si estoy de acuerdo con 17 días más para evitar contagios mi distinguido los 17 días es de estado de emergencia la cuarentena hasta ahora termina mañana 30 lo que sí es cierto que entendemos que se extenderán 15 días más la cuarentena estado de emergencia y cuarentena no es lo mismo hay una confusión en toda la ciudadanía con esto continuamos con Elizabeth de Ugamba que dice buen día como quiera la gente no está respetando ningún toque de queda es recreo que le dan a las 5 todos salen a las calles a jugar pelota y a bochichar aquí en Ugamba ni siquiera una patrulla estoy con amado es verdad son demasiado plagosos dice ella suerte Dios mío el hambre no tiene condiciones Romara Rodríguez dice de la Villa Real lo manda un audio no lo podemos abrir escríbenos dice Sandy de los maestros yo estoy de acuerdo con todo lo que sea bien para el país y como quiera de 17 en 17 el presidente aumenta los días me encantó algo que dijo ayer un comunicador en RD le gusta que le den mucho es cierto que le den el anzuelo eso lo están usando de negocio para que que le den para estar tranquilo dice dice Ramón Cordero muy de acuerdo con amado es una cultura de muchos dominicanos y de los políticos dice feliz caperusa buen día bendiciones estoy de acuerdo con los 17 días más así tal vez cogemos cabeza y quedamos en casa la gente no entiende señores lo que es un estado de emergencia lo que es cuarentena dice bendiciones para amado muy bien dicho amén a mí me está dando grima que estamos llegando al fin de lo que estaba dispuesto y no hemos logrado nada bueno dice Lorena García por favor díganle a los padres de la Padre Hebrea que ahí no ha llegado nada Máximo Durán dice muy buenos días si aquí no se ponen los pantalones y dejan la politiquería en nuestro país tendremos fácil 20 o 30 mil muertes ya que estamos como si nada estuviese pasando no solo en San Francisco en el país el gobierno debe cerrar el país y militarizarlo por lo menos con una semana para que se dejen de ñoñería bueno vamos a este bloque y continuamos en el segundo momento si les parece bueno vámonos a la pausa entonces vámonos a la pausa señores cuando regresemos aún queda más contenido del programa de mañana no se vaya esto es de mañana bien continuamos acá en este espacio de mañana gracias a toda la gente que continúa con nosotros en este momento tenemos una importante entrevista estaremos conversando con Franklin Romero diputado candidato a senador y presidente del PRM aquí a nivel provincial nosotros estaremos hablando del porqué estaremos hablando del porqué la oposición el PRM y él propiamente pues no aprobó o no estuvieron de acuerdo con los 25 días del estado de emergencia que propuso el gobierno dominicano buenos días Franklin ¿cómo estás? muy buenos días Carolina Fulvio Francis y a todo nuestro pueblo gracias por la invitación esta entrevista virtual usted en San Francisco y yo en Santo Domingo en este momento y aquí estamos para responder a cualquier pregunta que ustedes tengan cualquier información que sea necesaria al pueblo a través de ustedes bien llamó la atención que que el presidente de la república haya propuesto nueva extensión de 25 días para el estado de emergencia por múltiples razones que luego podríamos analizar y que el Cámara de Diputados ha planteado 17 días ¿qué nos puede decir cuál ha sido el criterio que ustedes han asumido para que el pueblo entienda y nosotros poder entender pues bien es de todos conocido que el Poder Ejecutivo envió una extensión de estado de emergencia primero al Senado que como corresponde donde fue aprobado 25 días que solicitaba el Ejecutivo y luego enviado a la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados al final te puedo decir que sí se aprobaron 17 días porque la oposición nos pusimos de acuerdo en que sí había que prorrogar el estado de emergencia pero no por los 25 días ¿por qué no por los 25 días? porque la ley es interpretativa y la ley 2108 que regula los estados de detención pues dice que no puede ser mayor al inicial aprobado antes para la redundancia y el pasado fue de 17 días el primero fue de 25 días y el segundo de 17 días depende de cómo se interprete pero sí lo que ha hecho la oposición es mantener a raya al gobierno recordemos que las leyes y la constitución está hecha para que los pueblos y los representantes puedan controlar al gobierno no que el gobierno controle al pueblo y al representante a través de las leyes por lo tanto que se aprobaron 17 días ¿por qué 17 días? porque eso nos da a nosotros la facilidad o la facultad de exigir algo que el gobierno tiene que cumplir que no lo ha cumplido que es informar al Congreso constantemente de los pasos que se están dando en un estado de emergencia cosa que el gobierno no ha hecho aparte de eso la gran cantidad de casos de corrupción que se han denunciado en lo que tiene que ver con compras y contrataciones y también el accionar del gobierno en el enfrentamiento contra esta pandemia el ejecutivo siempre va a tener la opción de solicitar otros 15 días otros 25 días lo que ellos consideren y nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley y de acuerdo a tener un poco ya diría nosotros un poquito de no de presión sino un poquito de de poder agarrar al gobierno de poder fiscalizar constantemente al final si nosotros entendemos que 17 días poco al gobierno le salió mejor porque ellos pedían 25 en la pasada y se le dieron 17 y ahora se están dando 17 más o sea que el gobierno tiene ahora 34 días es un arma de doble filo podría decir es un arma de doble filo yo era lo que estaba de acuerdo en que no aprobáramos 17 días o aprobamos los 25 o no aprobamos los 25 siempre y cuando nosotros hemos estado haciendo exigencia al gobierno de que nos dé al congreso que es lo que manda la ley un informe de lo que están haciendo en este estado de emergencia y nosotros tenemos mucha tela por donde cortar precisamente ahí diputado buenos días qué placer tenerlo buenos días el estado de emergencia se erogaron recursos para eso y también un préstamo que fue a través del fondo monetario internacional y más de 1500 millones de pesos en donaciones que se han hecho y a la verdad que hace falta que se le diga a este pueblo en qué se está invirtiendo eso y cómo se está invirtiendo porque todavía por ejemplo materiales e insumos médicos brillan por su ausencia y son las donaciones que han llegado a los hospitales en la mayoría de los casos y también tenemos el caso de las pruebas apenas 448 pruebas se hicieron ayer a ese paso vamos a llegar al siglo 22 y no vamos a terminar con la prueba en la población qué está haciendo la cámara diputado especialmente la oposición para legislar para fiscalizar para vigilar lo que se está haciendo en ese estado de emergencia si nos damos cuenta el congreso en su totalidad llámese el senado y la cámara de diputados pues solamente ha sido convocada para conocer los estados de emergencia solamente y lo pudimos ver ayer cuando nosotros forzamos para que se conociera el anteproyecto de ley que trata sobre la devolución de los fondos de la AFP a los cotizantes pues mira nosotros solamente lo podemos hacer cuando estamos en sesión pero hasta el momento no nos han dado la palabra el presidente de la cámara de diputados ha manejado el hemiciclo como si fuera su casa y ayer lo pudimos ver ayer lo pudimos comprobar donde faltó totalmente faltó a los estatutos de la cámara de diputados al procedimiento en sí donde no nos permitió la palabra nosotros solamente que algunos voceros y definitivamente se están manejando de una forma donde no nos quieren dar información y nosotros todavía todavía el PLD por más que sea todavía es mayoría y donde hay mayoría podemos ver que en el Senado 22 senadores de ellos que no salen porque algunos están enfermos que no dan la cara al pueblo pero más sin embargo ellos se meten en el Senado a conocer el estado de emergencia y cualquier cosa que sea del interés del Poder Ejecutivo ahí si no hay enfermedad más sin embargo la mayoría de los diputados del gobierno pues lo que querían era salir rápido de ahí porque ellos entienden que estaban muy expuestos que 143 diputados ahí que podíamos contaminarnos que podíamos contagiarnos más sin embargo porque lo convoquen un día por dos horas tres horas están gritando y están ganando más de 300 mil pesos sin embargo los policías los guardias los médicos los enfermeros y demás que están en la calle trabajando 24-7 esos sí pueden estar ahí ganando apenas 7-8 mil pesos entonces entonces para para algo sí para algo no 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 nosotros debemos estar en sesión permanente que es lo que nos están evitando justamente para nosotros Fulvio fiscalizar lo que está haciendo el gobierno con el dinero del pueblo respecto a lo que tú dices es muy fácil calcular porque a nosotros nos presentan números y te voy a hablar de algo la señora Iris Cuava en un operativo que hicieron recientemente en San Francisco de Macorino llevaron 80 mil libras de pollos dieron 27 mil raciones que eso lo están haciendo ilegal primero porque lo están haciendo con los candidatos de nuestro pueblo están haciendo y lo están haciendo en todos los pueblos salen de 5 a 12 a regar raciones y lo están haciendo de una forma ilegal violando el toque de queda entendemos nosotros que lo que tiene que ver con el plan social con los guardias los policías pero ven acá eso es grave eso es grave lo que tú estás denunciando ustedes vieron una rueda de prensa y yo por no mencionar nombre ahí debería estar el plan social debería estar la guardia la policía y los voluntarios como dicen ellos del plan social haciendo esa gestión que deben de hacerla de por sí eso lo aplaudimos y no importa la hora que lo hagan vamos a decir pero que estén los candidatos del gobierno en esas actividades entonces una doble violación sin retención nosotros estamos exentos del toque de queda el congreso porque debemos estar en sesión permanente mas sin embargo no lo hacemos mas sin embargo ellos salen con todo lo del candidato a presidencia del gobierno con los diputados y representantes incluso del senador entregando las raciones identificado incluso con suéter con la cara del candidato presidencial entonces la permíteme la señora Eri Cuava dijo que en menos de un mes ellos habían entregado 46.000 raciones en San Francisco de Macoré y si tú divides 46.000 raciones entre 30 días te vas a 1.500 raciones diarias eso lo está haciendo fuerza viva Duarte sin ser gobierno con donaciones y respecto a lo que dice Fulvio del dinero de las donaciones que han recibido las diferentes instituciones para emprender esta pandemia del sector privado y el dinero que nosotros hemos aprobado o que aprobó mejor dicho los diputados y los senadores que aprobaron de préstamos por si acaso que valen a casi 1.050 millones de dólares y estamos hablando de 60.000 millones de pesos si dividimos eso entre 10 millones de habitantes mas las donaciones a cada ciudadano dominicano corresponden 148.000 y pico de pesos y diga usted donde está ese dinero terrible dichas estas irregularidades que de alguna forma nosotros conocemos y recibimos las denuncias a diario desde la oposición lógicamente hay algo que puedan hacer o algunas medidas que estén pensando tomar acciones en torno a todas estas cosas que están sucediendo desde el gobierno central más que la denuncia propiamente recordemos que nosotros como oposición lo que damos es para fiscalizar y no tenemos ningún mecanismo en un estado de emergencia para invitar o para interpelar a ningún funcionario en un estado de emergencia que busca un gobierno en un estado de emergencia estar por su cuenta no pedir permiso al congreso para las compras y contrataciones recordemos que todas las compras y contrataciones deben estar habladas por una aprobación del congreso llámese el senado o la cámara de diputados y luego proceder pero no un estado de emergencia el ejecutivo en verdad podía trabajar sin un estado de emergencia decretando el toque de queda tirando la guardia como tal que lo hemos pedido nosotros a la calle para regular y crear conciencia que también debemos entender una cosa esto no solamente falta del gobierno falta de nosotros esta es la responsabilidad también de los ciudadanos que nos han acatado y si nos vamos a lo que pasó en Puerto Plata ese mar de gente lo que significa eso es la falta de confianza en las autoridades y que viene una persona quizás con un don divino y dice vamos a hacer esto y la gente cree en eso porque no creen en las autoridades eso está demostrado Franklin mañana estamos día 30 termina la cuarentena hasta ahora suponemos que escucharemos al presidente Medina entre hoy o mañana o a Montalvo que tú nos podrías decir sobre esta situación termina la cuarentena sería extendida cuál es tu parecer al respecto la cuarentena no tiene nada que ver con los 40 días la cuarentena no, no, lógicamente por 5 o 7 días y ahora con este nuevo estado de emergencia que empiece el día primero porque mañana termina los 17 días mañana empiezan entonces 17 días más vamos a ver con lo que el poder ejecutivo bueno, el presidente no porque el presidente habla muy poco sino el ministro de la presidencia que es el que está dando la cara vamos a ver con qué qué esperamos nosotros en el caso yo todavía digo todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de cerrar como cerrar un Puerto Plata 7 días totalmente eso fue lo que se dio a hacer desde un principio en las 5 provincias que había dado unos casos más altos de COVID mira precisamente Eufemio Vargas comerciante local amigo nuestro hermano Eufemio Vargas ha propuesto y ya lo tiene como una idea de que tengamos 3 fines de semana consecutivos cierre 24 horas desde viernes a lunes para alcanzar un nivel o pico que pueda aplanar en lo que respecta a San Francisco la línea o el ¿cómo es que se llama Fulvio? la escala la curva la curva la curva sí entonces ¿qué te parece? entonces ¿cuál sería tu posición como ciudadano y como legislador si requerimos en el país entero un cierre 24 horas? yo estoy de acuerdo si es como dice el gobierno de que ellos tienen controlado todo como dijo el presidente que 80% de la persona de escasos recursos tienen su alimentación asegurada estamos hablando que de 10 ciudadanos 8 están recibiendo las raciones del gobierno cosa que es mentira totalmente mentira porque todavía no lo hemos visto raciones que dan para unos dos días bueno en el total mira aquí hay muchas sugerencias muchas ideas y el gobierno no ha querido aceptar ninguna ni de la oposición mira si es tan tal que el colegio médico dominicano no es parte de la comisión del COVID que son los especialistas y lo que han utilizado a los guardias médicos y policías para que sean los que tengan al frente ellos en esta situación del COVID ni siquiera un médico la comisión médica los médicos son parte del COVID entonces hay muchas sugerencias donde Luisa Binader Leonel Fernández que son los líderes políticos han invitado al gobierno que se sienten en una mesa y ser parte de la solución y el gobierno no ha querido el ministro de salud pública va mucho más lejos todavía porque ese primer político que está politizando esta pandemia que está al frente de ella que no acepta nada de lo que la gente quiere entregarle sin embargo él mismo va y lo busca donde Gonzalo Castillo esto es una burla totalmente y nosotros apenas a dos meses de unas elecciones por lo que ha hecho el gobierno dejaron nosotros con las manos atadas no permite inclusive si te buscan una sugerencia un decreto no sé qué fue del ministro de la presidencia no permiten que los vehículos de emergencia de los bomberos salgan de día al menos que sea por orden de ellos más sin embargo después de las 5 viene Gonzalo con todo su camión de fumigación y sale después del toque de queda no es solo una locura bueno entrando ahora Franklin en el tema meramente político directo con unas elecciones en julio 5 el 5 de julio ¿cuál es la realidad bajo estas condiciones Franklin Romero ¿cree que va a haber elecciones el 5 de julio? sí yo estoy casi seguro de que va a haber elecciones el 5 de julio definitivamente ya hemos visto como esta pandemia realmente en los casos de mortalidad han bajado bastante y podemos dar datos de San Francisco de Macorí para que tengamos una idea en el centro de aislamiento de Aguayo apenas hay 50 personas aisladas que no están enfermos simplemente algunos tienen cinta de un hirón positivo y por un mapeo algunos que tuvieron cerca de un hirón positivo están ahí aislados por más de 27 días el hospital que tiene unas 200 camas no tiene a nadie afectado del COVID el centro que se hizo en la plaza José Reyes en la salida de Anagua tampoco tiene a nadie intervenido nosotros estábamos muy mal al principio pero la pandemia como si ya ha cogido su curso normal que tiene que coger su alta y su baja y nosotros en Macorís no estamos mal en lo que tiene que ver con la pandemia no estamos mal lo que sí estamos mal es con la cantidad de pruebas que deben hacerse para ponerse una evaluación final no es posible que en una provincia donde hay 290 mil personas promedio se hayan hecho menos de 10 mil pruebas con todo el dinero del mundo con todas las pruebas y donaciones que se han recibido y hay un un monopolio respecto a eso ¿por qué? porque no hay voluntad de que esto pase porque mientras sigan otorgando estado de emergencia se va alargando aquel periodo pues entonces vamos cercanos a aquello la constitución es clara en algunas cosas ya Guillermo Moreno lo dijo perdón veo que Guillermo Moreno lo reconoce que ellos están procurando extender el plazo para los otros fines políticos bueno sí porque ¿quién está al frente de esto? ¿Poder Ejecutivo? sin embargo por eso los resultados que hemos visto los resultados no son satisfactorios para nosotros para nada yo creo que hay elecciones de todos modos porque nosotros estamos enfrentando justamente al gobierno para que haya elecciones la Junta Central en este caso ha estado positivo está incluso ayer pronunció la proclama para las elecciones el cronograma y yo entiendo que va a haber y para Julio no va a haber ningún problema y como dice alguien también si las personas pueden ir todos los días a los bancos a los supermercados a las farmacias a los colmados a los mercados diario ¿por qué no ir un día a votar? y también le debe convenir al partido en el gobierno ahora bien lo que tenemos que buscar es la fórmula para ver cómo se llevan a cabo esas elecciones porque no podemos ocultar que realmente estamos en medio de una pandemia estamos en medio de una crisis sanitaria y lo que hay que tomar es la ¿cómo que se dice? las medidas y las precauciones debidas en ese sentido la pregunta que te iba a hacer y una preocupación que he venido planteando hace tiempo sobre las elecciones y la abstención y la legitimidad de la misma un nivel de abstención importante que se pueda dar de alguna forma no legitimiza al candidato ganador que sea un porcentaje de un 20% tú sabes que la gente no es tan dada a veces no se preocupa tanto por estos temas tan importantes electorales de voto de ejercer su derecho sabes que casi hay que llevarlos de la mano venga voten y más con esta situación que se suma podría haber una cantidad importante de personas que no vayan a votar como oposición como partido mayoritario que no está en el gobierno están tomando las medidas están pensando en las estrategias para hacer que su gente vaya a votar cierro la pregunta diciéndote hace unos días nos llamó un señor al programa de la noche y decía mira yo soy del PRM yo soy más del PRM que el PRM pero yo no voy a votar decía el amigo televidente entonces eso puede estar pasando en muchos votantes cómo va a tratar a trabajar esta parte el partido si sabes lo que sucede es que hay mucha gente que entiende que ese sacrificio que ellos hacen una vez cada cuatro años es demasiado sin embargo hay que quedarse en casa es crucificarse usted mismo entonces si salen a hablar algunos ciudadanos que no ejercen el derecho al voto y por si están criticando pero no hacen nada al respecto es por todos nosotros conocidos que el día de hay que buscar la mayoría hay que estar la logística que tienen los partidos los candidatos que tienen que buscar a sus votantes porque la mayoría a lo que están acostumbrados es que hay que dejarle 200, 300 pesos en su casa para la comida buscarlo y quizá llevarlo de regreso a su casa para que puedan votar eso es lo que tienen que cambiar ¿cómo cambiaría eso algún día? con el voto obligatorio ¿se han planteado estos temas? ¿lo han tratado en las reuniones? lo de la abstención llevar la gente dotarla de mascarillas a través de sus directores a nivel de las provincias bueno la junta central que es el órgano responsable tiene que tomar esta medida y tiene el presupuesto para eso entonces la abstención va a ser responsabilidad también de la junta de que dé garantía a esas personas primero de que no se vayan a contagiar de que van a dar unas elecciones seguras y también el descontento y la desconfianza con la gente que salen a votar sin embargo su voto a veces no aparece le objetan su rechazo al voto entonces nosotros como partido y no solamente nosotros también lo hace el partido del gobierno tiene que tener su logística para buscar a la gente porque al final la gente que decide lo que tenemos que educar a la gente la gente va a salir yo estoy seguro que la gente va a votar lo que tenemos que concentrar nosotros en la oposición ya que no tenemos las herramientas que tiene el gobierno llámese a través del plan social a través de la tarjeta de solidaridad a través de Bologa que tenemos en la provincia más de 50.000 personas a lo cual ellos chantajean diciendo lo han dicho públicamente que ellos saben quién vota dónde vota y por quién vota y lo amenazan por quitar las ayudas que tienen entonces nosotros lo que tenemos que hacer es concientizar educar a la gente y a Dios que no haga de confesar Franklin se suma Amado José Rosa al panel si tiene alguna pregunta no continúan ustedes para yo un saludo a mi gran amigo de siempre Amado y a tu familia cómo está hermano cómo te va muy bien muy bien los míos y los tuyos todo bien gracias a Dios me alegro infinitamente adelante me surge una inquietud es que has descrito una situación que es grave porque mientras el gobierno mantiene confinado al pueblo se aprovecha yo lo he dicho y lo he criticado de que están utilizando la crisis para promover a un candidato pero ahora con tus datos a partir de las cinco de la tarde lo que uno imagina en su casa porque no he salido no he intentado andarle adelante a la policía ni romper porque gracias a Dios no he tenido la necesidad pero uno supone que lo único que anda en la calle son las patrullas y no los políticos haciendo el plan de la presidencia con los candidatos en cada municipio ellos hicieron una rueda de prensa ustedes la vieron todo el mundo vio eso y participaron la mayoría de los pagineros participaron ahí nosotros pudimos ver a la diputada Miledy Núñez a la cabeza de su operativo representando al gobernador cuando realmente había un gobernador vamos a decir interino que es Rafael y también estaba ahí ahí estaba Luisa Angüela para llamarlo con su nombre Luisa Angüela del plan social había ahí había unas representantes del senador en ese operativo entonces eso es plan social eso no es plan social por favor están haciendo una política desleal no sé no es perdón una política desleal van forzadas entonces desleal porque mientras tanto mientras nos tienen a nosotros guardados ellos salen pero ellos salen también con lo mismo porque si van a hacer ese operativo y van a estar ahí las diferentes autoridades invítanlo a todos más sin embargo yo que no caigo en el toque de queda por mi condición de legislador pues tampoco me atrevo a salir para tener un enfrentamiento como policía y para cumplir también porque qué necesidad yo tengo de salir yo puedo hacer mi operativo yo hago mi operativo de 8 a 5 y diario estamos regalando 200, 300, 400 500 raciones y ni siquiera nos estamos publicitando sino lo que estamos haciendo es nuestro rol de ciudadano ni siquiera como diputado porque la cámara de diputados es otro que el presidente de la cámara nos ató la mano para este tiempo dan dinero que para Bichuela que dan dinero para esto que para la madre le hemos solicitado al presidente que ayer lo vimos por primera vez que desembolsara todas las ayudas que da para nosotros tener algo en la mano y que pueda llegar a la gente ni siquiera nos contestaron creo que dieron un bono de 50 mil pesos a cada uno de los diputados oye Franklin ante todo esto y estas diferentes situaciones tan grandes que has citado acá y que de alguna forma conocemos ¿qué continuará siendo el partido que te preguntó como presidente del partido a nivel provincial el PRM ante la pandemia o sea ¿cuáles son las iniciativas? hemos visto donaciones ayudas colaboraciones de por sí caemos en lo mismo el candidato oficialista está muy por encima a nivel publicitario de entregas o sea el gobierno de alguna forma se ha convertido en la imagen de Gonzalo esa situación que se entiende que tiene el oficialismo con su candidato y ustedes con Luis Abinadera a la cabeza ¿cómo están lidiando con eso? ¿qué van a hacer? ¿qué continuarán haciendo en torno a las colaboraciones al pueblo? pues mira nosotros seguiremos haciendo lo que estamos haciendo por nuestro lado dando las ayudas tanto a los hospitales a la persona a través de las raciones alimenticias a través de las medicinas es lo que nos queda porque nosotros sí que estamos pensando más como ciudadanos que tenemos una labor social una responsabilidad porque no somos gobierno más sin embargo estamos haciendo de gobierno porque somos los que damos la cara desde que empezó esta pandemia Carolina yo he estado en la calle día tras día exponiéndome sacrificándome día tras día más sin embargo nosotros no hemos no hemos visto a las autoridades realmente de este gobierno lo que ha sido electo no lo hemos visto dando la cara y puedo decir yo de uno más que otro que han tenido unas situaciones difíciles como el caso de la diputada Mileni Núñez que ha sido una de las familias más afectadas a quien tengo que sacar de su comida a patas y tengo que entender eso más sin embargo las autoridades no han respondido ahora ellos van a salir ahora pero ahora sí que empieza la campaña y estos 15 días que se avecinen hay que nosotros vamos a ver grandes cosas no solamente para enfrentar la pandemia sino para salir adelante porque los números no le dan y definitivamente la gente está como el tiempo de Balaguer cogemos la fundita y nos votamos por ello y eso es lo que va a pasar yo le digo a la gente cojan porque no es que ustedes están cogiendo ustedes pagaron por eso hace tiempo el estado debe ser garantista de la salud de la educación de la alimentación de la vivienda del empleo de la seguridad y ahora mismo creo que estamos viendo en cuatro años están viendo algo ahora pero nada más para adelante vive gente y el pueblo ya no es tan fruto como antes ya el pueblo vio los ojos ya el pueblo tiene esta herramienta que tenemos nosotros y el mundo cambió a nivel provincial como está organizado el PRM para contactar o conectar con los diferentes sectores aparte de tú que estás haciendo un trabajo increíble en las diferentes localidades de la provincia pero el PRM como tal como están organizados para estar con su gente pero Carolina nosotros ganamos 14 de 18 municipios y distritos a nivel de de ayuntamientos sí pero en la práctica en la práctica es una forma de decir que estamos en la práctica nosotros somos las autoridades cabeceras en 14 municipios y distritos y estamos trabajando con cada uno de los alcaldes donde Luis ha venido a San Francisco de Macorís constantemente apoyar a cada uno a traer acción a traer ayuda tanto de pruebas rápidas de alimentos de insumos de todo lo que se necesita y nosotros estamos primero enfrentando esta pandemia pues nosotros queremos que el pueblo salga a votar pero queremos un pueblo sano y eso es lo que estamos y lo vamos a seguir haciendo yo diría que si fueran hoy las elecciones no hubiese segunda vuelta que ese otro punto amado muy importante debió modificar la constitución para evitar la segunda vuelta en este tiempo ese es mi pensar porque al final con la abstención que es lo que buscan los gobiernos entonces tienen un punto a su favor que yo soy claro y preciso en esto yo te puedo decir si el PLD no le hubiese dado interesado que Leónel Fernández fuera candidato Leónel no hubiese sido candidato porque ellos manejan todos los estatus del gobierno del estado llámense Junta Central Tribunal Superior Electoral Constitucional y demás pero a ellos le convenía una segunda vuelta en primera vuelta si Leónel no era candidato en primera vuelta él estaba seguro pero con el perdón Franklin hay una cosa la segunda vuelta es igual para todo y lo que es igual para todo no es ventaja en el sentido siguiente el PRM puede fácilmente negociar con Leónel Fernández en una segunda vuelta y ganarle al PLD yo no creo que el PLD negocie con Leónel porque las malquerencias son tan fuertes aunque bueno uno en política no duda nada pero las malquerencias son tan fuertes que no creo que él vuelva a negociar que él vuelva al PLD ni siquiera por una negociación política lo que quiere decir que en una segunda vuelta ustedes pueden ganar todavía si pero cuando me refiero a una segunda vuelta es por la situación que estamos viviendo con la pandemia ok te entiendo de nuevo volver a la conglomeración de personas a que puedan exponerse en este momento que estoy hablando pero como está en la constitución tenemos que respetar la constitución pero debió hacerse un llamado justamente en medio de la pandemia ok Franklin finalmente yo pienso que no debemos de dejarte ir sin preguntarte el tema de los fondos de pensión el 30% que no sé si te preguntaron eso los muchachos no ahora mismo sí esa era mi última pregunta ok 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 pero está bien algo dile Frank dile Frank Odino cuál es tu opinión con relación a eso hace un mes aproximadamente el diputado Botello presentó un anteproyecto donde solicita por ley que las AFP puedan entregar a los cotizantes hasta un 30% de sus dineros ahorrados ese anteproyecto lo firmamos unos 27 diputados inicialmente y ya teníamos al día de ayer unos 70 diputados de diferentes partidos incluyendo el partido del gobierno en la sesión de hace dos semanas donde se le dio al ejecutivo los 17 días anteriores a esto pues no se nos permitió modificar la agenda para que se conociera ayer por fin fruto de las gestiones que hicimos con Botello a la cabeza pues logramos que el presidente aún en contra de aún muy obvio que no le interesaba que eso se conociera porque nosotros lograron modificar la agenda y se conociera eso ahora después que se conoció que todos votaron todos inclusive los diputados del PLE de votaron en su gran mayoría para que se conociera en la agenda pues luego que llegó el punto el presidente abruptamente y violando todos los estatutos que tenemos en la Cámara de Diputados y violando el total procedimiento pues cerró la sesión mandando la el anteproyecto a tres comisiones hemos visto cuando ellos someten un préstamo como los préstamos lo aprueban en un día dos días pero esos préstamos no van para el pueblo a diferencia del dinero de la AFP que van para un promedio de cuatro millones de habitantes entonces esos préstamos que ellos aprueban así si lo pasan ellos ¿qué pasó ayer que no se nos permitió a nosotros como te dije en total violación al procedimiento el presidente lo hizo atento a él atento a él el árbitro que nosotros pedíamos que se librara de los trámites legales para que se conociera de inmediato íbamos a debatir que lo que estuvieran de acuerdo íbamos a votar que sí y lo que no por eso yo voceaba cada rato ustedes me vieron en las noticias donde yo voceaba que se conociera en ese momento y que contara en acta lo que votaron y no votaron porque aunque quizás sea un proyecto populista pero ven acá el pueblo popular a las elecciones va la gente no es porque tú tengas porque tú seas médico porque tú seas abogado sino porque tú eres más popular entre la entre la democracia entre los comunitarios entonces nosotros tenemos que servirnos al pueblo y nosotros que somos representantes creo que estamos mirando que el pueblo nos ha pedido que quieren ese dinero porque en esta pandemia en esta pandemia son pocos los que van a ver ese dinero entonces lo mandan a una comisión a tres comisiones por todas las informaciones de orientación lo mandan a tres comisiones y lo dejan que se muera pero vamos a seguir luchando por eso porque nosotros primero queremos luchar por el pueblo no solamente lo de oposición también lo del gobierno Franco ok bueno gracias si no es simplemente comentarte como ciudadano y como preocupado por esta situación recuérdate que ese dinero de donde va a salir porque a la fecha ese dinero no está en efectivo y según un cálculo de lo que sea ese dinero va a llegar a mano de los de los ahorrantes y se puede gastar en un dos por tres durante la pandemia y no va a tener mayores beneficios más once años que representa ese treinta por ciento de de reserva y de beneficio perdido con una tercera parte cuando lo vengan es decir es algo que ustedes deben de ponderar también porque el dinero no es tan efectivo van a entrar Francis lo que sucede es que tenemos una ley que es la ley de los fondos de pensiones donde el cien por ciento de ese dinero del ahorrante no se puede utilizar para lo que yo lo han utilizado para para la presta ese treinta por ciento que es el canje legal debe estar en el banco central y estamos hablando de hasta un treinta por ciento o sea que quedan un setenta por ciento que es lo que debe estar en lo que sucede lo que sucede ahí hay gato entre macutos y ahí están ahí hay unos poderes hay unos intereses y vamos a aclarar los intereses de los bancos son los que manejan la AFP son los que manejan la economía de este país pero hay que buscar una fórmula una fórmula tanto para el ahorrante como a quien maneja los fondos de pensiones garantizar ese dinero es fundamental y creo que la ley si hay que hacerle algunos arreglos para poder afinar a lo que es el deseo final de cualquier trabajador cuando se jubila de que ese dinero le llegue porque yo sé que están usando ese dinero en gran parte el gobierno lo tiene usado para pagar intereses y préstamos no para el 30 años ese dinero va a estar no no está es por eso que te digo una persona que tenga 60 años en 30 años va a recibir ese dinero no es imposible lo que sucede es que ese dinero debería estar en bonos pero ese dinero no está en bonos pero eso lo ha utilizado el gobierno para muchísimas situaciones bueno gracias franklin muchas gracias gracias franklin aceptar la invitación como no gracias igual a ti pasa buen día gracias bueno señores han visto han visto ustedes la participación de franklin romero diputado al congreso nacional por la provincia duarte un candidato senador sí candidato a senador del partido revolucionario moderno y un hombre trabajador señores yo me he sorprendido con franklin cuando franklin estaba en joven bonito yo nunca me imaginé que iba a ser un tribuno nunca me imaginé que iba a ser un tribuno un tribuno bueno así y lo felicito por eso tú se habías amado algo ajá dime un candidato a senador ajá franklin romero ok perfecto usted está en la línea así es bueno bueno ahí está muchísimas gracias a franklin presidente del partido revolucionario moderno a nivel provincial y candidato a senador por el prm ya ustedes saben muchísimas gracias franklin buenos días gracias buen día hasta luego vamos nosotros a continuar en este momento con whatsapp hacemos el feedback con la gente iniciamos con el 2643 dice buenos días yo soy zapatero y el gobierno no ayuda a uno además trabaja cuatro meses cuatro meses al año empezamos a trabajar en agosto y no paramos y nos paramos en noviembre porque él refiere como al tiempo que trabaja y que no está recibiendo ayudas pero si son organizados deben de hacerse asesorar sería interesante referirlo a la a la oficina de apoyo a las pymes en la universidad católica nordestana en la sede aquí en frente al parque para que pueda como es el sector yo sé que tiene una regulación yo creo que sí que puede asistir y ahí dice juan abreu del aguacate dice josé amado duró muchos años siendo procurador y en ese tiempo y ese tiempo le dieron todo hasta exoneraciones y por supuesto ahora no necesita nada dice juan abreu del aguacate señores imagínate ese complico ese complico ex procurador y abogado esa es su realidad que amado seguimos hay que dejar lo que hable porque buenos días distinguidos toda aquella persona que no tiene un buen sueldo con los niños en casa tiene un problema me parece que tienes razón se les tiene que enseñar a pescar y no dar pero también hay personas que no piden hay que enseñar a los políticos a no robar bueno dice dice el de las guaranas hola yo lo que busca es sonido porque como ellos en esta pandemia no han sonado positivamente más que para hacer diabluras quemando goma o acaso tienen la seguridad de que todos los estudiantes tengan internet y otra no todos los maestros fueron capacitados para la tecnología y por otro lado los famosos centros donde se repartieron computadoras nos dieron una capacitación rápida una estrella fugaz para lo único que sirve el felabel es quemar goma y perjudicar más la salud del pueblo ay no pero eso realmente la convocatoria del felabel hay que diferenciar yo estoy de acuerdo con lo que amado y yo fuimos los que lo objetamos por la lo primero que dijo amado que conoce muy bien y tiene bastante cuántos años tú tienes en aguas amado desde el 92 son como imagínate más de una generación es decir que tiene dos generaciones casi es decir claro cuando esto se da el felabel hace su labor yo he visto que a mí me llegan los mensajes del felabel la orientación para los estudiantes al tema de las gestiones en universidad en cero eso está correcto las informaciones todo correcto ahora deben procurar ayudar a que sea que se pueda desenvolver la universidad sin presión sin ataque porque la universidad está haciendo su trabajo yo no soy defensora del felabel ni mucho menos tengo una posición muy diferente a lo que ellos estilan siempre pero sencillamente yo veo que le están diciendo a quienes ellos vamos a decir de alguna forma representan a los estudiantes infórmenos si no le están mandando su tarea o sea es un asunto de comunicación lo veo así ahora de ahí a que quieran hacer sus diabluras pues no María Rodríguez del sector Gregorio Luperón dice en la Gregorio Luperón no hay toque de queda desde las 7 de la noche en la calle principal se observan motores y hasta y personas a pie circulando es terrible vamos a ver tenemos una llamadita buenos días buen día caballero le escuchamos está en el aire adelante yo soy muy bien díganos su situación amigo el zapatero se está cortando tiene que ponerse donde tenga señal mi amigo para nosotros poder entonces trato de ubicarse la señal y llámenos para conocer su caso que le podemos orientar amado tú enviaste tú mandaste el video de lo que aconteció en Santiago ¿verdad? vamos a abrirlo en silencio vamos a ver este video que nos mandó amado José Rosa es terrible señores terrible terrible ahí se puede visualizar ciudadanos ciudadanos en Santiago disfrutando el agua que le están echando pero Dios mío miren eso miren eso ustedes creen que es posible ustedes creen que hay gente así tiene Danilo Medina el presidente de este país que pidiéndole por favor que se queden en sus casas que nosotros somos el país que más ha cumplido el aislamiento social de América Latina decía Danilo así ¿no? está en mute amado tu teléfono bueno ese es el aislamiento imagínense ustedes eso fue en los pepines de Santiago según tengo entendido me lo envió mi hermano Leo Plata a quien agradezco el video no bueno muchas gracias Víctor Ureña dice lo siguiente este es un país especial ¿por qué razón a móvil soluciones no se le dio permiso para operar y no es higiene que queremos dice él ahí está visto yo entiendo que esa es una verdadera situación que debe en momentos de crisis las que operan crisis deben de tener un ejemplo facilidad esta empresa para que haga sus dos turnos para ver si se liberan así es continuamos con Elizabeth que dice lo siguiente buenos días en los rieles para pedir a las autoridades más patrullaje ya que la gente no está acatando el llamado del distanciamiento social señores es lo que yo decía ayer nos estamos sacrificando de más la gente no lo está cumpliendo Anthony Acevedo dice lo siguiente saludos feliz día para todos gracias Anthony Francisco García dice lo siguiente cuando vayan a Inespre tomen precaución ahí está vamos a ver cómo se desenvuelve eso seguimos con Carlos González vamos a ver qué dice Carlos este es el último en este blog que dice buenos días para todos aquí en Santa Ana no ha llegado nada la punta de vecinos de Santa Ana han dicho algunos amigos televidentes apoyando la teoría de Amado de que piden demasiado que hay que enseñarlo a pescar ahí están nos han llamado nos han escrito más de 15 sectores de San Francisco que no ha llegado nada del plan social y yo te aseguro que es una exageración es que no han llegado a la casa del que está escribiendo pero no que no ha llegado nada sí olvídate este es un pueblo de exagerados bueno bueno vamos a la pausa Más cómo no vámonos a la pausa me gustó esa vamos a la pausa señor director ¿sabes que estoy mirando el video con su programa de mañana esto es de mañana noticias análisis comentarios entrevistas en un contenido preparado cada día con el esmero de que usted comience el día bien informado y tenga la mejor información equipo profesional y un equipo técnico detrás trabajando para que este programa sea una realidad cada día de mañana esto es Telenor canal 10 siempre al servicio de su gente vamos a ver mis queridos amigos creo que le corresponde dime Carolina sí con nuestro compañero mira antes sí pero antes de que Franci comience su tema quiero decirle a la gente que hay que tener mucha cuenta porque me parece que el video ese que pusimos ahí el que yo envié parece un fake me up y digo un video falso parece ser falso porque veo que no hay nadie con mascarilla ni siquiera los que están echando el agua que son bomberos y que si fueran en este tiempo deberían salir a la calle con una mascarilla porque ellos tienen que cuidarse pero también tienen que dar el ejemplo como autoridad que que exige a la gente que use mascarilla entonces no hay nadie en ese grupo de gente parece ser cuidado si era una actividad pública y el calor pues se hizo insoportable pidieron a los bomberos que mojara la gente pero no es parece ser una actividad de este tiempo parece ser que eso es falso el video porque el sonido también hay un mensaje amado que se le envía a los ciudadanos que no están cumpliendo atención estamos en una situación de emergencia la voz está muy interesante hay que tener mucho cuidado con lo que se difunde si así mismo es así mismo es así es que a los amigos que saquen de su eh eh como se llama videoteca mental la idea de que este video es actual este es un video falso bueno adelante Francis bueno me indican gracias si como no vamos a ver este es el momento del tema de Francis Rodríguez adelante a ver si ponemos la cortina ahí está adelante Francis gracias amado Carolina y demás pues miren hoy es día nacional 29 de abril del año 1876 eh Ulises Francisco G. gobernó el país y desde esa época 29 de abril y en condiciones de reconocimiento del buen comportamiento ciudadano se celebra cada 29 de abril en la República Dominicana el día de la ética ciudadana que supone que es un ciudadano pleno con características excepcionales de buen comportamiento y que ejerce su ciudadanía de forma responsable que es lo que idealiza al ciudadano pleno para mí porque siempre he tenido una concepción de formar ciudadanos plenos en el entendido de que comprendan cuáles son sus roles y que en principio antes de tomar por o abrazar las ideas de libertad y las ideas sobre todo de derechos fundamentales que tenemos el ciudadano debe formarse o debemos formarnos en la idea de los deberes ciudadanos que debe entregar para ejercer entonces a plenitud aquellos derechos a los que me refiero que la constitución de nuestro país la recoge por ende entonces a todo aquel ciudadano que se siente pleno con condiciones y aquellos que debemos de reflexionar para ser mejor ciudadano cada mañana hoy es día de ética ciudadana en el país bien y hablando de ética y de pandemia creo que le ha faltado un poquito de de conciencia a sectores estatales para ejercer en estos tiempos sus actividades y que están y que están más centradas en la política partidarista que en la política de gestión para contrarrestar el COVID ciertamente que la sociedad nunca hemos estado en una situación como esta es nuevo es una situación por necesidad por por la pandemia y que hemos llegado a a esto sin ningún tipo de preparación a porque es algo inesperado es algo que que ya afecta al mundo y creo que en esta fecha como decía Leonel Fernández en su escrito es una paradoja pero el mundo actualmente no sabe en qué fecha puedes reactivar o vas a reactivar su actividad normal y una pregunta interesante cuál sería en la fecha en que nosotros nos volvamos a encontrar como dice la canción y que ese cafecito está pendiente y lo sabemos y que Dios está metiendo está poniendo todo para cuanto sea posible levantarnos como pueblo y la sanidad a nuestro pueblo lleno pero es interesante que entonces jorgando yo en la en los medios veo tantas informaciones aquellas que te llevan a entender mejor cuál debe ser tu comportamiento si sales por necesidad a la calle y te indican una serie de aspectos muy importantes que la población debe saber y como esta pienso que parece ser estudioso de la aerodinámica y de los aerosoles según estudios del New York Times debemos perder el miedo a que si no estamos en un centro de salud o de un lugar donde hay personas afectadas o infectadas que tengan los síntomas de estornudo tos no es posible que se tenga o se adquiere el virus en el aire porque aunque permanece una hora o tres horas como han dicho el cuerpo genera una especie de ámbito de presión y aire en que mueve esas partículas cuando uno está caminando no son más pesadas las partículas que el movimiento o la presión que ejercemos en nuestro cuerpo y prácticamente es como si subiera una oreola tú vas despidiendo como pasa con todo pero no debemos perder la intuición de protegernos y ahí está el gran problema que no tenemos a la fecha una idea de cuándo podremos reinsertarnos a nuestra vida cotidiana y cómo nos vamos a reinsertar porque obviamente cambió nadie se haga la idea que será igual nadie se haga la idea de que vamos a comportarnos igual nuestra forma de salud va a cambiar o cambió ya nuestra forma de trabajo tiene que adecuarse a estos tiempos porque vamos a manejar por ejemplo en el caso de los abogados vamos a manejar gente documentos que van a ir de mano en mano y eso y eso tendrá su protocolo pero como decía el editorial del listín diario hoy que te invito amado a leer un mundo que todavía no reconoce ni conoce su origen que sus puntos fuertes o de ataque no lo conocen o sus flancos débiles o su flanco de vulnerabilidad no lo conocemos y nos lo ha demostrado la pandemia porque en países que se creía que tenían el control ha reproducido un nuevo brote y ahí es que nosotros tenemos que poner nuestra balda en remojo para saber cómo se ha desenvuelto un enemigo sigiloso un enemigo sigiloso como es el COVID que incluso países de grandes condiciones económicas y de una formación ciudadana ética ciudadana importantísima y de comportamiento afable no han podido ustedes no ustedes cuántas veces no hemos dicho que el europeo es frío o es distinto a los latinos que somos más más pachangosos más apegados más más abrazos más allá no lo mismo pasa con Japón pero para ellos se le ha hecho difícil en Europa casos Italia y España y no nos comportamos igual ellos tienen otra forma de comportamiento caso atención directa a lo que se ha pedido es que en el caso de Corea del Sur ha salido airoso porque se decidió hacer pruebas masivas diarias hasta lograr tener una idea donde se encontraba ubicado el foco o el lugar de infectación entonces a todo este recuento que trato de hacer cuando podríamos nosotros reinsertarnos y de qué manera nos reinsertaríamos hay muchos sectores que están presionando al gobierno a que aperture y de hecho el comportamiento mismo ciudadano indica que no nos está gustando estar más tiempo pero por necesidad yo les digo tenemos que orientar nuestra nuestros deseos a lo que sea verdad y quién es que debe darnos la verdad quien debe darnos la verdad y actuar con ética es el estado el gobierno el gobierno entonces señores a todo esto espero que no nos vayamos adelantando a la presión de abrirnos cuando no tenemos claro dónde se encuentra el virus y en qué etapa nos encontramos nosotros de salubridad porque nos va a causar mayor dolor y tormento si ya hay esta primera etapa hemos perdido 203 personas y con una infectación de 6.000 aunque ya tenemos por agurio que han dado datos de que aquí ha bajado que no hay interno en el hospital por el COVID qué bueno pero eso nos da a nosotros la garantía de que podemos abrir que podemos salir que podemos volver a tener una vida normal yo le dejo esa pregunta para que alguien me la conteste en otro orden darle algo bueno que la la feria del libro no obstante no producirse hubo premiación Eduardo el premio Eduardo León Jiménez y lo recibe de literatura Freddy Bretón arzobispo metropolitano de Santiago con su obra con la novela que él la llama que es una interminable es una novela interminable eólica parece que se realimenta del viento de la y de todo el entresijo del viento se llama precisamente por eso lo llama que es una una novela interminablemente eólica porque tienen el entresijo del viento amado entonces eólica él lo define por eso yo decía bueno tiene que ser porque se alimenta del aire del viento se llama el entresijo del viento ok entonces en otro orden aquí local y hablando del tema y de la pregunta que dejo en el aire de cuando podremos nosotros reencontrarnos o reabrir porque temo mucho a que se presione al gobierno a que tome medidas dentro de las que ya sabemos que se han tomado pero esta de aperturar y pasando lo que pasó en puerto plata y de las cosas que hemos visto que no se están cumpliendo y que el mismo gobierno está incumpliendo cuando a las 5 de la tarde los candidatos salen a hacer la labor que debe hacer una institución y no los candidatos eso para mí me preocupa como entonces ufemio vaga hace unos días recibí una un comentario que él hiciera sobre el plan de 3 fines de semana con 24 horas para contrarrestar y poder reducir el impacto en San Francisco de Macorís de la pandemia y yo le contesté que también porque ya se está tomando en cuenta como una posible idea importante a la solución de que eso debía de estar acompañado de un verdadero plan con un punto de partida y un final donde nos donde encontremos datos reales de San Francisco de Macorís pero yo me pregunto sin pruebas señores señores lo que yo contaba ayer de lo que es la odisea de una persona con un síntoma para que le hagan atención eso es grave entonces nosotros aspiramos a que la sociedad tenga la paciencia que tengamos la paciencia para que de algún modo autoridades de salud gobierno porque también he visto amado que con medidas que han tomado y sorturas de otro lado o no control de un lado pareciera que andamos manga por hombro instituciones por un lado y otras instituciones por otro como que no hay coordinación Francis dime así es ya sé para que de alguna forma pueda ir cerrando el tiempo si estoy cerrando entonces finalmente señores esperamos que el gobierno siga devolviéndole a su pueblo un poquito de satisfacción del bolsillo ustedes han visto donde se presentó el precio del petróleo con una baja de un 5% sobre todo el Texas que siempre he escuchado que nosotros tomamos de referencia 12 dólares con 14 yo creo que lo que debemos de tener es combustible también más barato bien y alimento más barato por ende así es gracias Francis amado si dígamelo bueno tenemos whatsapp aquí tenemos whatsapp si ok adelante gracias bien quedamos con Jeffrey del sector Las Colinas vamos a ver que nos dice Jeffrey buenos días estoy de acuerdo con Amado necesitamos los mecanismos laborando en nuestro vehículo necesitamos mantenimiento ok que hay que de alguna forma dar servicio mecánico el 5700 nos manda un audio nos escriba vamos a ver también tenemos acá el guisa Reynoso que dice buenos días yo pienso que si hay más de los 17 días pero la gente no está preparada para durar tanto sin trabajar porque lo poco que tenía lo han consumido y el gobierno solo les resuelve a un grupito los 17 días son de emergencia mi dama la cuarentena todavía no se ha extendido María dice buenos días aquí en Guisa no han llegado las raciones de comida el otro día vino un camión y por aquí ni pasó y después dicen que vinieron a Guisa tienen que entrar por donde por donde hay entrada dice Reynaldo dice nos manda esta foto el peregrino es el PLD bueno la gente relaciona las cosas Amado tenemos que irnos a la pausa como no vámonos a la pausa regresamos en breve para la despedida del programa de mañana adelante bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana esto es de mañana y nada nos queda muy poco tiempo ya nos quedan dos minutos vamos a vamos a despedir el programa Carolina quiero ya será para mañana porque no nos va a dar tiempo pero vi una iniciativa que no sé pudiéramos pudiéramos verla más al paso y hacer quizás un comentario Bautas Rojas en Salcedo en una esquina de la calle de Salcedo colocó un tinaco y un lavamanos con jabón y un letrero que dice lávate la mano muy bien quizás quizás no sea verdad algo que pero es una forma de indicarle a la gente tienes que lavarte las manos siempre y eso sería podría ser una iniciativa interesante bueno señores hasta aquí llegó el programa el día de hoy así es que mañana nos reuniremos nos juntaremos de nuevo así es a partir de las 7 de la mañana estaremos con ustedes este equipo profesional Francis Rodríguez Carolina Medina Fulvio Ureña Geryan la Antigua que no sé cuándo se reintegrará pero lo hará un día de esto y un servidor amado José Rosa con un equipo técnico detrás formidable para hacer posible sí 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 claro claro ahí está el puente un equipo técnico detrás que hace posible cada día que este programa llegue hasta ustedes así es que pasen un feliz resto del día será hasta mañana cuando nos volvamos a reunir bien adiós